Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cien, número 71 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este maravilloso show, el señor Mickey Brijández, ¿cómo está señor Mickey Brijández? Muy bien, es emocionante estar aquí ya en nuestra cuarta temporada, que sería como nuestro cuarto año, bueno, más bien son como cinco años porque estamos en el 2012, pero... Por algunas situaciones ahí que tuvimos que... Sí, nos dimos un break, un break que duró casi como un año, pero sí, ya teníamos otro programa que fue el de las mejores películas del 2015, ahí para que lo chequen, pero en sí este es nuestro primer show ya... En forma... Crítica en forma, ajá. Y que precisamente, señor Mickey Brijández, vamos a hablar de una película que se estrenó el fin de semana pasado, bueno, esta semana van a escuchar este episodio y fue el fin de semana, que precisamente viene sonando muy fuerte para los premios importantes de Hollywood, es una película del 2015, pero que el estreno comercial de nuestro país es en 2016. Que creo que es enero, aquí vamos a estar hablando de películas, bueno, vemos que se viene The Revenant, In The Creed... Viene Spotlight también. Spotlight, si tenemos suerte, viene los ocho más odiados, entonces... Sí, esa viene para finales de febrero. Vamos a estar hablando de muchas películas del año pasado, pero que las ponen ahorita porque son las contendientes fuertes para... Incluso la que vamos a hablar hoy estuvo nominada mejor. Cinco nominaciones a los Lobos de Oro. Ajá, entonces, incluida mejor comedia, ¿no? Comedia musical. Comedia musical, entonces... Que ganó The Martian, ujú. Va a que ver, pero bueno, esos son otros temas, señor Brijández. Es una película producida por Brad Pitt y dirigida por Adam McKay. Sí, eso era como lo más interesante, ¿no? Eso llamaba la atención. Digo, no sé si sean fans o conozcan bien a Adam McKay, pero él es el director de Anchorman 1 y la 2, que es la historia esta de Ron Burgundy, ¿no? Que es Will Ferrell. También dirigió... Una carrera. La de Taladiga Knights, también con Will Ferrell. Digamos que es la mancuerna con Will Ferrell, de estas cintas, este, cómico a rabaleras. También él produjo la de Casa de mi Padre, ¿no? La produjo. Creo que sí, ahí sí estoy. Sé que es de Gary Sanchez Productions, pero no me acuerdo si es de ellos dos juntos o son otros. Bueno, el punto es de que él viene más de la comedia, ¿no? Y esta película está como más orientada al drama, ¿cierto? Trágico media, ¿no? Pero más orientada al drama, precisamente, como les mencionamos hace un momento. Habla de este tema. Y como digo, hay varias producciones que han surgido alrededor de la década pasada, precisamente, que fue la década en la que se suscitó este colapso económico. Como recuerdo yo, Merging Call, de J.C. Chander. Está algunos documentales también que hablan sobre el tema. Pero esta es la primera vez, bueno, que lo abordan como con este tono de humor, entre comillas. Y no tanto de héroes y villanos, porque realmente... Pero humor muy ligero, tampoco es una comedia de carcajadas, porque no es. No, no, no. Son toques, ¿no? Sí, son destellas, incluso tiene ahí unos elementos donde salen ciertos artistas. O sea, lo que no quiero es que luego ustedes vayan al cine y nos reclamen de que ustedes dijeron que era chistosa y era Adam McKay y sale Steve Carell. O sea, no es una... o sea, tiene como toques ciertos momentos. No, es trágica comedia. Ajá, sí, sí. Es trágica comedia, porque ve la situación desde un punto de vista como... Pues, no critica a estos personajes, porque, digámoslo de un modo, lo que trata de narrar la película es cómo, y eso creo que es lo que más... Yo creo que lo resaltaría lo más importante de la historia, es cómo retrata este capitalismo que ha sido el que rige, no solamente Estados Unidos, sino muchos países del primer mundo, incluso nosotros que somos del tercer mundo, que somos dependientes de ese sistema, cómo es que está basado en puras especulaciones, en vil humo, que eventualmente, como se dice, el sistema colapsa, nadie va a la cárcel, nada más el dinero cambia de manos. Entonces, esta película lo que trata de mostrarnos es cómo... Digo, sabemos el caso de empresarios que hicieron la tranza, por así decirlo, y está este otro grupo de personajes que nos muestra la película, que nada más detectaron que iba a haber un fallo, y se quedaron esperando, como dice la película, nada más se quedaron esperando, invirtieron, y se hicieron millonarios casi, casi... Bueno, sí. Sí, no, pero... También, digo, esto se puede, digo, la historia ya está, la pueden revisitar, pero en el contexto de la película esto puede funcionar como spoiler, ¿no? Pero de alguna manera, también los personajes tienen un cambio de corazón al final de la película. Bueno, uno. Bueno, sobre todo Steve Carell... Ajá. No, pero también el Michael... Michael Bale. Christian Bale, sí. Su personaje se llama Michael... Michael Burry. Michael Burry. También te los quieren poner como estos personajes... Al final, como dices tú, todos están detrás del dinero, y yo voy a hacer mucho la comparación con Lobo de Wall Street, ¿no? Que aunque no hablan sobre el mismo momento... Pero habla sobre el mismo sistema. Habla sobre el mismo sistema, y yo creo que Wall Street hace una mejor exploración del personaje, donde acá, acá no más porque tiene buenos actores, creo que llama la atención, pero yo en sí, en ningún momento, no sé, tú me contarás, sentí como una conexión con ninguno de los personajes, realmente. No. Y aparte, o sea, el lenguaje de la película es complejo, porque tiene que ver mucho con finanzas, economía, Wall Street, términos que no entiendo, o sea, y aparte, pues yo vivo en México, ¿no? Para eso es como ya la barrera del lenguaje, de los conceptos. La barrera cultural y la manera de manejar las cosas. Entonces, lo que tiene Lobo de Wall Street como ventaja es que, como está explorando a un personaje, pues mínimo, aunque no entendamos la situación, pero podemos ver como el proceso de Leonardo DiCaprio, de cómo comienza y cuáles son sus intentos y dónde termina. Acá, bueno, yo en ningún momento sentí que ninguno de ellos era como, sí, digo, son, el carisma que tienen es porque los interpretan buenos actores, pero en sí digo, bueno, me da igual si les va bien o les va mal, o sea, yo no, pues están estafando gente, pues bien por ellos se dieron cuenta a tiempo, muy bien, pero en sí tampoco están salvando nada, todos son como villanos, también son ambiguos, entonces, a mí como espectador, eso me molestó, bueno, me molestó, pero nunca me penetré tanto con la historia, pues, ¿no? Sí, yo digo que, bueno, dentro de esa, dentro de las partes, las partes buenas, digo, no quiero empezar con lo negativo, cerraré con lo negativo, dentro de las partes buenas, creo que, como tú dices, los personajes, las actuaciones, son buenas, porque los actores son buenos, me gustó, en ocasiones, hay un manejo medio extraño en la historia, donde salen artistas o personalidades, personalidades de la farándula, para explicarte esas partes que no entiendes, que para mí también se me hizo muy frustrante, porque no es que, no es que no hayamos puesto atención, realmente no le entiendes, porque son sistemas y términos económicos, que si no los manejas, pues, no le vas a entender nada. Y te mencionaba que hasta, estaba viendo una entrevista con Steve Carroll, que él decía que tuvo que leer el John varias veces, porque ni él, a pesar de que estaba interpretando a uno de los personajes principales, no acababa de entender. No sabía como la complejidad de lo que estaba diciendo, porque él es actor, tampoco es este, pues no trabaja como en ese sistema, entonces si está, si él como intérprete tuvo esos problemas, Y eso que él es norteamericano. Nosotros como audiencia también, pues obviamente tenemos como esa barrera, pero esos momentos que dices tú. Esa parte me gustó, digo, sí, A mí me molestó un poquito. pero hubo una en especial que me gustó, como cuando, luego hay una escena donde unos chicos, también inversionistas que van empezando, se encuentran en un documento, y se me hizo chistoso, porque al romper esa barrera, donde dicen, realmente, y más por cómo se narran las películas, porque nosotros sabemos que es ficción y es drama, y a veces las situaciones reales son tan banales, que el cine las tiene que, como hacerlas grandilocuentes, para que el drama pueda funcionar, y me dio mucha risa esa parte donde dicen, realmente no sucedió así, sucedió de una manera más banal, pero aquí se ve como más divertido, si lo hacemos de esta manera. Esa parte nada más se me hizo, se me hizo que ahí funciona, pero todo lo demás no, siento que lo demás está sobrado, y no nada más eso, creo que la película realmente no nos dice nada, sabemos de antemano que el sistema económico está fregado. Regresándome un poquito a lo que mencionas, sobre las apariciones ahí de Selena Gomez, Anthony Bourdain, Margot Robbie, que es el lobo de Wall Street, que es lo único bueno que tiene la movie, me hicieron sentir, bueno, a mí me sigue molesta, y lo mencioné alguna vez también sobre Birdman, de mis momentos menos favoritos en Birdman, es cuando siento que estás ofendiendo a tu audiencia, sin ofenderla. Con tanta explicación. En Birdman me acuerdo que es este momento, donde quieres ver explosiones, por eso te ponemos explosiones, que es cuando Michael Keaton está teniendo como esas visiones, pero eso es lo que busca la audiencia, como que siento que nos está ofendiendo de una manera muy sutil. Sí, creo que le falta, o más bien le falta sutileza. Creo que esta película cuando mete sus momentos, Selena Gomez, yo les voy a explicar lo que es esta situación, digo, sí, lo quieres hacer chistoso, pero también estás aceptando, y yo también acepto que estoy, no que sea tonto, pero no lo entiendo, pero tampoco película me lo digas, me vas, pongas a Selena Gomez explicándome, porque yo lo tomo como ofensa, no como comedia, pero como público que digo, hey, bueno, porque en sí también creo que la película, como dijiste tú un poquito, no, es como una lección de historia, más o menos, y digo, los personajes sí están buenos, pero se lo acredito más a los actores, que a realmente, al yo mismo, y ellos, como al yo, ¿no? Mira, yo, yo, dije que iba a empezar por lo bueno, y terminé con lo malo, otra parte que me gustó de tú ahorita, que estabas haciendo referencia, que se te hizo como lobo de Wall Street, algo que también podría estar interesante de la cinta, es que es más que otra cosa, parece como una película de asalto, o Haze Movie, que le dicen, porque tenemos un grupo de personas, o sea, el genio matemático, al tipo con buen corazón, pero que se ha arrepentido, los chavos que van empezando, entonces, aunque no están todos juntos, porque cada quien como que trabaja con su grupo, parece como que una película de asalto, porque van a dar un gran golpe, cada quien está maquinando la manera en la que lo van a hacer, y el gran golpe, pues es aprovecharse del colapso económico, creo que esa parte me, me agrada entre comillas, digo, que se entienda que a mí tampoco, la película se me hizo frustrante, por todo lo que estamos diciendo, esa parte me gusta, y al final, aunque la cinta a mí tampoco me está diciendo nada, creo que el diálogo final, que tiene Steve Carell, o el personaje de Steve Carell, pues si viene como a, dentro de todo lo que la película no hace, creo que ese pequeño mensaje queda claro, cuando dice, que al final, y siempre ha pasado en Estados Unidos, como lo dije al principio, el dinero nada más cambia de manos, nunca pasa nada, y siempre terminan pagando los mismos, y nosotros siempre vamos a esperar, o sea, ellos, me refiero a los que manejan las finanzas, vamos a estar esperando el próximo momento, en que colapse también, para hacernos de dinero, y que los ciudadanos paguen, y que los migrantes sean los culpables, se me hace como muy burdo, la manera en la que nos lo dicen, pero creo que eso es, lo válido que yo le encontraría a la película, fuera de eso, creo que no, no es una cinta que yo recomendaría, realmente, soy sincero, no la recomendaría, porque ni yo le llegué a entender, en muchas cosas, entonces, ¿cómo te puedo recomendar una película, que me frustró en muchos aspectos, que no se comunicó conmigo, como espectador, en lo personal, creo que esa es la parte buena y mala, que le veo a la cinta. Sí, estoy de acuerdo con eso, porque si al final tu película, si al final vas a terminar, diciéndome que no hay esperanza, de que hoy, los malos son unos hoy, y mañana son otros. ¿Y que siempre va a pasar eso? O sea, cuando vean ahí mi top de películas, yo incluí Sicario, que aunque es un tema completamente diferente, que tiene que ver como con política, pero obviamente, en cosas muy opuestas, ahí, si al final va a terminar la película, también diciéndome, no, pues es un problema sin respuesta, siempre va a haber un malo, si no soy yo, va a ser otro, mínimo, preséntame un personaje empático, en Sicario te encariñes con Emily Blunt. Sí, porque está ella, entre los lobos, ¿no? Y aquí creo que todos son lobos. Aquí todos son lobos, pero también digo, en ningún momento... O tiburones, como les dicen en Wall Street. si Carol tienes su esposa, que tienes una buena actriz como Marisa Tomei, pero no haces nada con ella, pues, ¿no? sí es cierto, no se me olvidó que salía Marisa Tomei. Pues ahí está, o sea, porque no haces nada con ella, o sea, entonces, ¿cuál es el punto? Sale Brad Pitt, pero ¿por qué sale Brad Pitt? Pudo haber sido cualquier otro. No, sí sabemos por qué sale Brad Pitt, porque él es el productor de la película. ¿Por darse? No, él lo vio como producto, ¿por darme un papel? Pues es que lo... Es que no sé si te acuerdas que también lo hacen 12 años esclavo. Ah, sí es cierto, Que se da un papelito ahí totalmente irrelevante de un tipo que llega a ser... Oh, sí, ¿verdad? Y aquí creo que también digo que está... Bueno, lo entendemos porque fue productor y quería salir, ok, tal vez... Ah, Jordi, ah, está padre ver a Brad Pitt con barba y más señor, pero bueno, eso no pasa nada. Al final del punto es de que es un buen actor que porque... Ajá. O sea, se siente como que se desaprovecha, pues, ¿no? De que para... Porque salen en... Y creo que hay otros dos que ahorita no me acuerdo que son actores que dicen, mira, los reconozco, pero no, este... Bueno, hay que decirles, es que nomás dijimos Christian Bale, Ryan Gosling. Ah, sí, Ryan Gosling, ajá. Este, Steve Carell y Brad Pitt, entre los conocidos, porque ahí hay un par de chavos que, por cierto, uno de ellos sale en Orange is the New Black, nomás lo recordé así, este, está muy divertido. Esos dos personajes me gustaron, aunque también no les entendía nada. No, yo digo, yo sobre todo menciono Marisa Tomei, porque es la esposa del personaje principal, bueno, de uno de los principales, y pues no haces nada con ella, más que la pones en dos o tres escenas, digo, ¿qué? ¿Preocupada? Como las esposas en la televisión siempre están preocupadas, entonces, creo que eso hace que la película no me llegue ni por el concepto, y mucho menos, más que sea una lección de historia, y con ninguno de los personajes, entonces creo que, al único, como tal vez, hablando de verdad, si yo dejo las cosas buenas al final, es la edición un poquito, para hacer un tema, por así decirlo aburrido, entre comillas, es como muy frenética, pero también de pronto hay ciertas ediciones ahí que parecen de videos de YouTube que no me gustan, siento que con el tiempo eso le va a agregar años, creo que un lobo de Wall Street dentro de 23 años va a tener más vigencia, y esta se va a ver que es como muy producto de su tiempo, claro, y ciertos bits como cómicos que tampoco se me hacen tan buenos, sí, lo que te decía que, digo, para redondear esta idea es, no resulta tan graciosa como los creadores creen, no resulta tan devastadora como los creadores creen, no resulta nada de nada, simplemente está, o sea, tiene esos puntos, pero no los acaba de, no quiero decir de desarrollar, simplemente no acaban de llegar a impactar como lo que ellos quieren, y como cosa positiva agregaría que está suave que Adam McKay, aunque nunca ha estado en mis directores favoritos, pero conociendo su historial, que se haya atrevido a hacer algo distinto, salir como de su zona de confort si se quiere, entonces, digo, pues bueno, Anchorman tan chistosa, pero tampoco son de mis comedias favoritas, pero es como para verlas en la tele, digo, está suave que el mínimo, o sea, como queriendo ver cosas buenas, es que él se haya atrevido como director de salir de su zona de confort, y que se haya atrevido a hacer como ya algo sin Will Ferrell, entonces, este, pero sí con Steve Correll, pues, pero como no, eso está curado, porque quiere decir que quizá en el futuro, haga como más de estas combinaciones, que pueden entregar cosas interesantes, aparte Steve Correll se está convirtiendo en este comediante, cuya transición al drama le está, siendo súper exitosa, en Foxcatcher, también salió el entrenador, y creo que la diferencia entre un Will Ferrell, incluso entre un Jim Carrey, que a mí, siempre he sido, medio declarado fan de Jim Carrey, creo que Steve Correll, no, pero creo que Steve Correll tiene todavía más, madera de, de actor, como un actor más completo, tanto en comedia como en drama, entonces, creo que, y la tenía difícil, porque viene de The Office, que ha sido una de las series más exitosas, y reconocibles, o sea, The Office es él, ¿no? pero, también viene de Foxcatcher, que también le dio validez como actor dramático, entonces, creo que es de esos actores cómicos, cuya transición, y que no es muy común, creo que ha funcionado, porque aunque Jim Carrey es muy buen actor dramático, la crítica como que nunca lo aceptó totalmente, y a Steve Correll, pues sí, yo repito, yo no, yo no la podría recomendar, como recomendamos aquí las películas, porque a mí no me dejó, no, y ni siquiera para decir, pata, pasar un rato entretenido, porque, si no los confunde, también no, es una película muy esperanzadora, entonces, ni por donde le busquemos, y comedia pura tampoco es, entonces, ni por donde se le busque, creo que, digo, tiene una manufactura interesante, se ve que está hecha para conseguir premios, y pues, como todo lo que produce Brad Pitt, si queremos ser cínicos, y verlo nomás por ese lado, de que es una película para premios, pues se ve que va con esa intención, pero tampoco creo que gane nada, ¿no? Bueno, véanla para cuando estén las nominaciones, a los que al siguiente, como referencia, como referencia. Nos despedimos, no sin antes invitarlos, a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com, diagonal, esquina del cine, y a nuestras cuentas de tour individuales, arroba brijandes, y arroba esquina del cine, donde los vamos a direccionar precisamente, al canal de YouTube, donde van a poder ver, este, y todos los demás episodios, así que, hasta la próxima, nos vemos.